Y ya me acabé, dos cartones, pome tequila montones y el olvido no ha llegado. Y ya fui a rezar a la iglesia, puse un salto de cabeza y el olvido no ha llegado. Y ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parece que bien empurró, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño, y te quiero, y por tu recuerdo, ya he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. Y como dice mi compa Beto, a ver si con esta vuelve, chiquita. Y suénale rebelde. No llega el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño, y te quiero, y por tu recuerdo, ya he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero.